¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol, un espacio donde ya saben que analizamos la actualidad de Ferrol y su comarca y hoy vamos a hacerlo con la propia ciudad de Ferrol. Contamos hoy con la presencia de su alcalde, de José Manuel Rey. Muy buenas tardes alcalde y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes a vosotros. Bueno, vamos a hablar de un plan alcalde que se está llevando a cabo pues a lo largo de las últimas semanas y todavía quedan semanas por comprobar su evolución, cómo es el plan de barrios hasta ahora, pues qué balance puede hacer del plan. Bueno, pues lo cierto es que llevamos algunas semanas, aún quedan muchas más semanas, puesto que la primera fase de este plan acaba el 31 de julio y yo creo que el balance es razonablemente positivo y digo razonablemente positivo porque el nivel de deterioro urbano de la ciudad a lo largo de los últimos años, bueno, pues fue acusándose y hay muchísimas deficiencias. La primera parte de las deficiencias las estamos detectando y las estamos subsanando en esta primera fase y además todos los viernes yo visito cada uno de los barrios para ver in situ cuáles son los problemas. Estamos detectando todavía muchos más problemas y por lo tanto vamos a solucionarlos. Pero creo que es positivo porque lo que estamos es actuando y estamos actuando de una manera coordinada y hoy las empresas que se dedican al mantenimiento de viales, que se dedican a la iluminación, al mantenimiento de las farolas, que se dedican a la limpieza de la ciudad, a los parques infantiles, están coordinadas para dar un mejor servicio al ciudadano. Los ferrolanos están pagando unos impuestos y yo lo que espero y deseo es que seamos capaces de responder con esos impuestos a las expectativas que ellos tienen. Y desde ese punto de vista creo que está habiendo avances significativos. Avances porque, bueno, pues creo que las calles estamos consiguiendo que estén más limpias, que las farolas no tengan pegatinas, reducir el número de pintadas, pero hay mucho que hacer todavía porque ya digo el deterioro era muy elevado y por eso ya digo tenemos que seguir trabajando. Dentro de este plan además yo he anunciado dos planes más que estarán acabados, acabados el 31 de julio. El primero de ellos la renovación de todas las papeleras de la ciudad. En Ferrol es inexplicable que prácticamente no haya papeleras y eso incrementa muchísimo, bueno, pues la desidia del mantenimiento de la ciudad y por otro lado un plan de pintado global de toda la ciudad en el que vamos a invertir mucho dinero y que eso es poner las bases, ya digo, para que los ciudadanos perciban una ciudad para vivir, que es lo que todos queremos. Bueno, y hablando de avances dentro, perdón, de este plan de barrio, se anunciaba en la visita al barrio de Canido, pues ese futuro centro cívico, ¿no? Bueno, pues efectivamente, además en cada barrio al que vamos estamos tratando de comprometernos y de poner en marcha una actuación. Efectivamente, en la visita a Canido el compromiso fue dejarnos de las palabras, porque mira que no se llevaba hablado del centro cívico de Canido, pues por fin hemos licitado ya por junta de gobierno la construcción de ese centro cívico y en el barrio de Ultramar, este viernes pasado, he anunciado también la aprobación por la junta de gobierno, que va a ser esta misma semana, del proyecto de la plaza de Sartaña. Por lo tanto, ya digo, estamos haciendo avances en el peor momento económico en dos ámbitos, y en cada uno de los barrios de la ciudad. Por lo tanto, en el día a día de cada barrio, que yo creo que es algo a lo que tenemos que responder, y el otro, actuaciones que llevan muchísimos años paradas y que estamos poniendo en el peor momento económico de la historia en marcha, y que será una realidad antes de que acabe mi mandato. Bueno, y paralelamente, alcalde, a este plan, está en marcha también ese plan de reparación y mantenimiento de viarios. Usted, en más de una ocasión, se ha comprometido a que antes de que acabe esta legislatura no habrá bachas en ferrol. Bueno, pues ese es mi compromiso como alcalde. Estamos dando ya los pasos para que eso no suceda. Yo soy muy consciente, lo he dicho antes cuando hablaba de los barrios, del deterioro grandísimo que tiene esta ciudad, que no es consecuencia de un año, sino que es consecuencia de muchos años haciendo muchas obras muy mal hechas. Y voy a poner un ejemplo concreto. Pues mire, en el barrio de Ultramar, que fue el último que visité la semana pasada, se hicieron 44 actuaciones de reparación de aceras. Y podrán decir muchos vecinos que todavía hay aceras en ese barrio sin arreglar. Pues es verdad, posiblemente hicieran falta otras 44 actuaciones. Pero estamos en ese camino, estamos coordinadamente y por lo tanto, como esto va a durar dos años, yo lo que espero es que el ritmo no decaiga. Y por eso yo personalmente todos los viernes estoy comprobando todos los trabajos que se están haciendo. La última visita que fue a Ultramar, bueno, pues efectivamente aún quedan muchas cosas por arreglar en Ultramar, pero quedan 44 cosas menos. Vamos a verlo no solamente medio vacío, sino medio lleno. Y yo personalmente ya digo que lo estoy supervisando y que van a continuar las actuaciones. Hoy mismo, en el día de hoy, toda la semana pasada y la anterior no se pudo asfaltar como consecuencia de la lluvia. La verdad es que la lluvia este año está siendo más abundante. No llueve tanto desde el año 2001 y por lo tanto eso incrementa el deterioro. Pero hoy, por ejemplo, que vino buen tiempo ya se estuvo aglomerando, por ejemplo, en el barrio de Ultramar en varias actuaciones. Por lo tanto, ya digo, esto es un plan que yo creo que está bien concebido. Estamos actuando coordinadamente y por lo tanto creo que se va a empezar a notar y que muchos vecinos van a empezar a notar como ha aparecido el ayuntamiento después de tantos años de abandono. Bueno, hablamos de otro plan, alcalde, como es el plan Urban. Recientemente el Partido Socialista criticaba este plan por decir y señalar que en los dos últimos años ha estado paralizado. ¿Cuál es su visión de la evolución del plan Urban desde que está en la alcaldía? Bueno, pues mi visión es que los socialistas, cuando ellos gobernaban, que no hace tanto, hace menos de dos años que estaban en el gobierno, lo que hablaban es hablar del Urban. Ahora los vecinos de Canido, bueno, pues pueden ver cómo de las palabras hemos pasado los hechos y estamos realizando un buen número de obras del Urban, tanto en Canido como en Ferrolbello. Por lo tanto, creo que vamos a cumplir con los objetivos y en este mandato no vamos a hablar de las calles, sino que vamos a hacer las calles, estamos haciendo calles y algunas de ellas ya están finalizadas, como por ejemplo el crucero de Canido y algunas otras y además creo que con un nivel muy aceptable de realización. Nos vamos a referir a una zona concreta de la ciudad, alcalde, como es el polígono del Bertón. Bueno, sabemos que entre Xunte y Concello se está intentando pues acelerar lo máximo posible esos accesos, ¿no? Ahora mismo, pues qué expectativas tienen, ¿no? Bueno, pues yo creo que muy buenas expectativas. Yo tan pronto llegué a la alcaldía, desbloqueé y firmé ese convenio y es un tema básico la Y del Bertón, fundamentalmente la calle de Bertón, es una zona además llamada a desarrollarse, ¿no? A pasar de ser de viviendas unifamiliares, antiguas y demás, a hacer una zona de expansión, ¿no? Y por lo tanto ya digo, antes del 2015 va a quedar finalizada esa Y, que va a comunicar dos barrios muy importantes. El barrio de Ultramar, que fue una referencia de expansión de la ciudad hace 30 años, con el barrio del Bertón, que desde luego estoy convencido que lo vamos a dotar de los servicios necesarios para que sea una esperanza para no perder habitantes. Ojalá que el Bertón hubiese estado hecho hace 20 años, porque así mucha gente no se hubiera ido a otros ayuntamientos buscando oportunidades de vivienda. Lo cierto es que lo que tenemos ahora y lo que tenemos es que garantizar esa buena conexión que la va a tener, ya digo, y vamos a hacer una gran actuación, se van a invertir casi dos millones de euros, bueno, y va a ser paralelo a alguna otra actuación que yo el pasado viernes puse como ejemplo en el barrio de Ultramar, que es conseguir una zona verde nueva, aparte de la plaza de Sartaña, aquella que va entre la calle Bertón y la calle México, que estamos preparando, bueno, pues para que sea un pulmón verde en la ciudad de conexión, para facilitar la permeabilidad de personas entre el barrio de Ultramar y el barrio del Bertón. Hablábamos antes, alcalde, y hacíamos un buen repaso, ¿no?, pues de todas las acciones que se están llevando a cabo en la zona urbana. Hablamos ahora de la zona rural en cuanto a limpieza, ¿qué necesidades observa y cómo está actuando el Consello en este ámbito? Bueno, pues muchísimas necesidades también, por lo que digo, bueno, pues lleva muchos años de abandono, yo entono el mea culpa por las cosas que faltaron, sobre todo en el primer año, pero cuando se cumple el segundo año en mi gobierno se va a ver un antes y un después en algunas actuaciones ordinarias del Consello, ¿no? Nosotros vamos a comenzar, de acuerdo con el plan de barrios, las actuaciones de reparación de viales y también la de desbroces, a 1 de mayo empezaremos en el rural, por lo tanto lo haremos con tiempo para que antes del periodo de playas estén todas las carreteras del rural de Brozadas, no como nos pasó el año anterior y como pasaba durante algunos años antes y mi gran compromiso con el rural es el saneamiento y estamos trabajando muy intensamente para que el saneamiento después de 20 años también se convierta en una realidad y lo iremos presentando parroquia por parroquia como queremos hacer el saneamiento de cada una de esas zonas.